Cartas de indemnización fueron entregadas por la unidad de víctimas en Barranca Bermeja. 50 en la ciudad fueron recibidas por quienes desde su condición hoy le asignan este beneficio. Hoy estamos haciendo entrega de 50 cartas de proceso de indemnización por valor de 305 millones de pesos aquí en Barranca Bermeja. De igual manera es importante también decirle a la audiencia de Enlace Televisión que en la próxima semana y en el transcurso del mes de febrero vamos a estar haciendo entregas de indemnización en los municipios de Puerto Huilches, de San Pablo y de Morales. Entregas de igualmente masiva por alrededor de 1.200 millones de pesos. Quienes en condición de víctimas quieran ser beneficiados deberán cumplir requisitos fundamentales para tal entrega. Lo que tienen que hacer es acercarse a los puntos de atención a los 10 que tenemos en esta región del Magdalena Medio pasar con nuestros orientadores que están debidamente uniformados, con chaleco de la unidad y con su cédula pueden verificar el estado de su proceso y qué documentos les pueden estar haciendo falta para cerrar el proceso. Otras entregas se asignarán en el Magdalena Medio en donde 1.200 millones de pesos serán entregados en el sur de Bolívar. De esta manera sobrevivientes del conflicto son beneficiados desde la unidad de víctimas. En Barranca Bermega más de 4.000 millones de pesos fueron entregados durante la jornada de este martes.